Muy buenas amigos, bienvenidos a Isla Dinky una vez más, seguimos con Wolfenstein 3D, ya visteis como matamos a Hitler en el tercer episodio, vamos a por el cuarto, un oscuro secreto, a pesar de que ya hemos matado a Hitler, vamos a por los demás supervivientes que han quedado del eje del mal y bueno esto como ya os comenté, es una expansión, realmente fue una expansión en su día, vamos a andarnos al loro porque acaba de empezar y seguro que vienen más tíos de esperar y ya los cuento, vemos que las imágenes de Hitler ya no son las mismas que antes porque que ya está muerto, no lo hemos cargado como a este y como a esos, como veis es otra foto porque como ya os digo este juego no es el mismo, osea es el Wolfenstein 3D y viene dentro de Wolfenstein 3D pero es un paquete de misiones que apareció después del juego original y vamos a, también aparece el retrato este típico, la otra foto es como si fuera la novedad, vamos a seguir por aquí a ver que nos depara, aquí hay un metralleto, eh, hostias, me ha pillado bien eh, menos mal que estaban ahí las vidas estas, voy a coger los tesoros a ver si va a haber aquí otro, parece que no, tesoritos, porque ya sabéis que nos dan vida, nos dan vida por cada tesorito que cogemos, me he dado cuenta que de espaldas no los coge, vamos a ver porque aquí va a haber más, no, raro pero bueno, hemos conseguido la metralleta, a ver si nos dura bastante, vamos a explorar la otra zona, he escuchado puertas por ahí cerrándose, vamos a ver que hay aquí, puede ser que haya más enemigos, vamos, entre las esquinas, uy, no le veo, no le veo, dónde estás, dónde estás, ahí estás, qué tiro me ha pegado, que hay municiones, no hay ningún secreto, y como ya os digo, este pack de misiones, las misiones nocturnas, Nocturnal Missions, se ve que con el éxito que tuvo el juego original, decidieron hacer más misiones y son otras 30 misiones nuevas, estos 30 mapas, aquí hay otro, izquierda o derecha, ahí va, no me gustan los laberintos, vale, tiene llave, bordeando, porque aquí creo que hay que volver más tarde, no estamos muy bien de vida que digamos, vamos a ver quién hay aquí, porque siempre hay gente esperándonos, estamos aquí el John McLean, por las esquinas, ahí tenemos a uno, ha muerto como un héroe, la verdad, vamos, pistoleros, dónde estáis, aquí está, wow, aquí hay mucho laberinto por lo que vemos, uy, has fallado, fallaste amigo, esto es un laberinto, aquí está la llave, estaba este pedazo de cabrón ahí guardándolo, a ver, que me quiero ir ya de aquí, espera, porque, a lo mejor por aquí hay algo, de momento un enemigo, me ha rozado, eh, va, ya podía haber un tesoro ahí con vida, eh, nos ha dejado finos este, a ver, que ahora me he perdido, por aquí, os estoy mareando seguro, a ver, voy a ver que había aquí, seguro que hay más enemigos, ahí están, voy a esperarlos, porque son muy rápidos estos, no vais a salir, ahí está, hay un chustafe de estos creo, hay, le tienes, más neighbor, habrá más, no, no aparece, vamos, que hay comida, vamos a por la comida lo primero, ahí no hay nada, hay muchos tesoros, pero ni un pasadizo, estaban ahí esperando para hacernos toda la enzarrona, pero les hemos hecho nosotros todo el lío a ellos, vámonos, porque ya tenemos esta llave del laberinto, era por aquí, no, era por aquí, ahí queda un superviviente, eso es que me he dejado cosas, pero es que me da igual, quiero ir a la puerta esta, aquí está, vamos a ver quién hay aquí, no hay nadie, no, y llegamos al ascensor, chavales, hemos tardado seis minutillos en este mapa, y vamos al siguiente nivel, segundo piso, de momento vamos bien, vemos que cambia totalmente el decorado, no se han visto, hay uno en cada lado creo, no, solo estaba ese, vamos a hacerle el hola, hola, ostias, habían suena un huevo eh, no me fío yo, a ver, a ver, a ver, lian, 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 ahí, 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 secretito, eso me gusta, esto me gusta, ah, no era la grande, pensaba yo que era la grande, pero tenemos la metralleta llena, así que no pasa nada, yo no sé dónde están escondidos, pero están esperándonos seguro, ahí hay otro, más me río yo, a ver, muchas puertas, hay un chustafel de estos, aquí necesitamos una llave, vamos a ver, puta madre cabrón, al final sucumben, ante nuestra metralleta, ahí hay vidas, pero, me parece que esto es una trampa eh, ¿quién hay aquí?, ¿quién hay aquí?, venga muéstrate, aquí hay mucho, tesorillo dentro, pero, me imagino que habrá que entrar por otra puerta, ahí hay una puerta, vamos a ver, si conseguimos entrar, porque, ese tesoro la verdad es que es suculento, cuanto menos, seguimos avanzando, estamos dando la vuelta, al otro, a la otra esquina, seguro que va a haber por aquí alguno más, ostias, que viene, ostias, matanza, y vienen más por detrás eh, ahí está, estaba buscando, no sé, a ver, porque por aquí hay muchas puertas, están aquí los lavabos, vamos a ver quién hay aquí, una llave de momento, una vida, ostias, me ha enganchado el cabrón eh, cago la leche, aquí no hay nada, cago en la leche, me han dejado tiritando eh, bueno, vamos a ver si hay vida por aquí, en algún sitio, por aquí ya hemos aparecido creo, estoy empujando las paredes, por si nos encontramos, con esa, ese pasadizo, vale, ya hemos dado la vuelta completa, muchos han gritado ahí eh, ahí aparecen, vamos a ir un poco menos sofocados, también tenemos munición a tope, no podemos pedir mucho más, a ver, porque aquí hay más, me he quedado de aquí, alguno más, venga, aparecer, no me gusta este sitio, no me gusta este sitio, a pesar de haber tesoros, jaja, otro tesorito, vamos a explorar, vamos a explorar primero la zona, a ver, quién hay aquí, el señor tesoro, está, yo creo que aquí está el pasadizo, puede ser, no, a ver, sí, yo creo que sí que va a llegarse por aquí, si eso se ha movido, tiene que haber otro por aquí eh, porque se ha movido eso, no tiene que estar muy lejos, puede ser que se haya quedado en otra habitación ahora un pasadizo, vamos a avanzar por aquí, la verdad es que me gustaría conseguir el tesoro, pero tampoco es algo más que vidas, así que, por ahí hemos aparecido, no creo que haya por aquí, no, aquí creo que estaba el de, no, tampoco, aquí hay gente que vamos a encontrarnos luego, ahora cuando abramos la puerta del, el que estaba aquí con la llave, vamos para allá, voy a pasar del, tesoro suculento, llegamos al final del, a ver, si uno va a ser aquí, no, aquí tampoco, pero bueno, tenemos, toda la munición y toda la vida, no nos podemos quejar, hemos terminado todo el piso, hemos tardado más tiempo de lo que deberíamos, porque hemos estado buscando la solución al secreto, vamos al siguiente piso, este, capítulo, parece que es más largo, vamos a ver, que no haya por aquí, ese por ejemplo, ha sonado más gente, están ahí, bueno, hemos dejado la puerta bloqueada, por si hay alguno, eso nos viene bien, no me gusta este sitio, pero nada, hay mucha vida, y cuando hay mucha vida, es mal asunto eso, eh, ostias, donde, está aquí detrás, efectivamente macho, este sitio es raro eh, mucha vida hay aquí, mucha vida, ostias, por eso había tanta vida, ese me ha dado, pero, con la cantidad de pollo que hay ahí fuera, con patatas, me va a dar igual, ostias, no me va a dar tan igual, había otro detrás, me voy de aquí, uff, nos han matado de milagro eh, a los que vengan, venid, venid, que serás cabrón, no se donde estaba, que cabrón, que será lo que están guardando estos aquí eh, de momento, de momento, han muerto todos, han fracasado, en su misión, vamos a coger todas sus municiones, y vamos a volver a por comida, porque a saber lo que hay ahí dentro, voy a volver más atrás, también hay munición aquí, no me acordaba, ya tenemos la vida llena, seguimos, joder, que me meto aquí, por ir a toda hostia, y vamos a ver que hay aquí, de momento hay uno, dos, tres, no hay más, vaya la que tienen aquí guardada eh, hemos conseguido una vida más, seguro que nos va a venir bien, vamos a ver, no tengan aquí, el pasadizo de la muerte, parece que no, vámonos para atrás, porque la verdad es que, los tesoros, me dan un poco igual, quiero matar, soldaditos de estos, vale, esto ya al menos lo hemos explorado, ya solo nos queda esta salida, uff, muchas puertas veo yo aquí, muchas, demasiadas diría yo, hostias, con el lian, se nos va poniendo, jodida la cosa eh, aquí hay mucha vida, hay mucho de todo pero, ah, vale, vale, una llave, vamos a seguir, porque creo que este va a ser, por lo que voy viendo, el último nivel de este episodio, vale, vale, por ahí salimos aquí, voy a hacerme un plano mental, por ahí hemos venido, aquí hay más, no se cubren ni nada, a ellos les da igual, salen, de momento no tenemos metralleto tocho, pero bueno, con este gastamos menos balas, balas, es verdad, acordaros en el anterior episodio, que ya lo dije, siguiente puerta, a ver que sorpresa hay, muchas puertas, muchos enemigos, pero pocas salidas, ahí no hay nadie, ahí no hay nadie, es extraño esto, bueno, ya sabemos que tenemos vida, de sobra, si nos hace falta, aquí hay uno, porque vamos, donde está, donde está, donde está, ostias, main, 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 se ha abierto otra vez la puerta, ostias, ese si que me ha hecho el main, ya por vida, voy a hacer que nos salga uno ahí, de la nada, y nos salga todo el apaño, a ver, por momento creo que ya no debe haber muchos más ahí, vamos a asegurarnos, ostias, que si no había, me voy, me voy, a por vida, que no quiero morir, y aquí había bastante vida, munición también, vale, vale, ahí estamos, vamos, ahora a ver si, no hay más cabrones, estaba esto hasta arriba de, cogemos la llave, vamos a esta puerta, aquí podemos esperarnos cualquier cosa, pero cualquier cosa, mira, ahí tienes dos, sé que tengo mucha munición por detrás, y mucha vida, así que no me voy a arriesgar, esos dos han muerto, pero, no voy a ser que haya más aquí, hay que asegurarnos, mira, esperándonos, son mu perros, y seguro que va a haber otros más, esperándonos, vamos a ver si hay aquí o algo, como lo sabía, hay una encerrona, que nos estaban haciendo aquí, eh, ostias, venga, sí, ahora me va a matar uno de esos, aquí hay otro dentro, este nivel es un poco cabrón, eh, vamos a ver, vamos a ver, porque aquí yo no sé que va a haber, muchos enemigos, venga, venga, salir aquí todos, wow, y mucho tesoro, hay un chustafe, joder, y tanto que lo hay, marneivern, creo que ya está limpia la zona, sí, ya está limpia, otra vida, hemos conseguido, muy bien, ya tenemos 5, nos lo pone muy bien eso de cara al próximo capítulo, vamos a ver porque aquí quedaba un túnel, en el que seguro que hay más enemigos, ostias, ahí los tienes, bueno, pero hemos conseguido aquí más tesoro, mucho más tesoro, diríamos, vida, y munición, y con esto nos vamos a ir al, al siguiente piso, y lo vamos a dejar por hoy, porque si no se va a hacer muy largo, como intenté hacer los 5 primeros, llegamos, y aquí estamos, hemos tardado 10 minutitos, el que se lo hagan uno y medio, que es lo que pone, le doy 1000 euros, ya sabéis chavales, podéis intentarlo, seguiremos en el próximo episodio, con el piso 4, y bueno, en poco veréis otro capítulo de Monkey Island 2, y nada, si os ha gustado darle like, suscribiros, hacer fab, y comentar lo que queráis amigos, un saludo de Isla Dinky, chao. . .